Hoy reté a mi amigo Hadele una épica batalla de construcción de Povni Pero la cosa aquí es que yo estaré usando hacks para poder poner este comando Y hacer que esta construcción gigante de Povni aparezca Y vaya que si es gigante Hadele, ¿estás listo? Si, estoy listo Corby, bueno, supongo que tú estás más que listo porque ya tenías el traje Pero bueno, solo tenemos 30 minutos Así que, adiós Y como ustedes sabrán, yo no voy a construir nada Ya que tranquilamente puedo irme por acá, más o menos Y poner el barrapaste a B Y mi construcción de Povni aparecería justo aquí Pero obviamente, como siempre, tenemos que hacer los minijuegos Y también la entrada Yo creo que la entrada lo podríamos hacer más o menos por aquí Ya que tranquilamente podríamos abrir un pequeño hueco en este espacio de acá Del cual Hadele y Corby van a tener que activar Podríamos simplemente sacar un bloque de comandos Poner este bloque de comandos aquí abajo Y hay que poner un colorcito un poquito cambiado Para ver si es que terminan notando que este color No es el mismo que el de la construcción Y después de tener ese color de ahí, lo único que necesitamos es obviamente tener el botón a este puesto Lo cual, cuando alguien le dé a este botón ¡BOOM! La puerta se terminaría abriendo Obviamente, no solo se abriría así Ya que necesitarías abrirlo también desde la otra parte Así que con esto, obviamente, en vez de poner este bloquecito acá Lo vamos a poner con este bloque de aquí Tal vez si lo notarán o tal vez si no Pero, digamos que ya con eso ya tendríamos esta entrada Puertas por aquí Pero la idea es muy sencilla Y es que de todas las puertas que hayan Solo va a haber una puerta correcta Entonces, estaremos aquí por un buen rato Literal rellenando un montón de puertas Así que... ¡Perfecto, Corby! ¡Estás vestido de Pumny! Necesitamos el color azul Necesitamos el color rojo El color blanco Amarillo Y... Creo que nada más Y con eso, estaríamos comenzando a construir a Pumny Y ganar esta batalla de construcción Y ahora, teniendo todas estas puertas de aquí Ya tendríamos todas las paredes listas Pero también nos faltará el suelo Así que tendré que empezar a... Mano, se está quedando súper bien A la mierda Y ahora sí, ya tenemos toda la zona entera hecha Y lo sé, es demasiado confuso Pero no importa El punto es que ya todo el lugar está hecho Y de aquí es donde Hadel y Corby van a tener que intentar abrir todas estas puertas Para descubrir cuál es la puerta correcta Así que tendremos que idearnos una zona para hacer esto, la verdad Y por qué no ponerlo literal en la esquilita de acá Así que vamos a bajar por aquí Tenemos que poner el bloque de comandos en esta parte en específico Y de aquí vamos a poner esta placa Simplemente saltan y se tepean al siguiente minijuego En el cual vamos a intentar hacer un super laberinto Eh... ya, ya me entienden Y ahora, en este piso de acá abajo Vamos a usar la lava ¿Y cómo se preguntarán? Pues demasiado fácil Vamos a poner muchas puertas por todos lados Creando demasiados cuadrados de puertas Para que en cada una de ellas haya un bloque de lava Cosa que si agarra dos bloques Pues bueno, podemos poner una puerta aquí Y listo Haciendo que cada paso se vea inesperado para él Y para esta segunda zona que sería el segundo minijuego He decidido crear esta minizona en donde vamos a crear un caminito para hacer el juego de luz verde En donde estos dos jugadores van a tener que cruzar todo un camino que vamos a empezar a crear justo ahora Para que tenga obviamente su línea verde Y obviamente de su línea verde cambiaría a rojo Y ellos tendrían que estar pendientes del suelo Y si no lo llegan a estar ¡Bum! Mueren Pero van a haber tres niveles Y este de aquí es nada más el primer nivel Y claro, ahí estarían los tres niveles Obviamente vamos a hacer la bajadita de aquí Y digamos que este caminito sería el nivel mediano Lo cual, si les soy sincero, sí se nota que esto no es para nada mediano Y claro, luego tendríamos el último nivel Y para esto ya tengo algo preparado Que es este bot del chisel Lo que vamos a hacer es buscar la lana verde Y de ahí estos van a tener que saltar literalmente en estos mini bloques verdes Pero ya para que vean Ahí están los tres caminitos de la luz verde, luz roja Y el último, claro, al ser estos bloques pequeños No los puedo reemplazar fácilmente por concreto rojo Entonces lo que mejor puedo hacer es simplemente poner una pared o algo por el estilo Que cambie el color de la luz Vamos a hacer que esta zona sea para tepearse a estas coordenadas ¿Con qué cosas se pueden tepearse? Pues con estos bloques de comando Nos hacemos un agujero por aquí Cuatro bloques de comando Por último ponemos estas placas Cosa que nos tepearía al lugar del último minijuego Y bueno Corby, te preguntarás ¿Qué haremos aquí? Pues bueno, no es tan obvio Pero vamos a hacer un escondite En el cual tú tendrás que buscar a Cocoon Y tendrás que matarlo Aunque bueno, es demasiado grande el mapa, claro Te va a darte algunas pistas Y tú tendrás que buscarlo Pero bueno, este sería el último minijuego Y hay que intentar de cualquier forma que Cocoon no gane Y aprovechando los mini bloques Vamos a traer a Hadley y a Corby para que construyan un minicirco Solo van a tener un minuto De ahí es donde vamos a ver quién va a ser el ganador de esta ronda Y de ahí es donde los llevaríamos a la ronda final Donde ya les voy a mostrar todo lo que tengo preparado Como ustedes estarán viendo Tengo todo este circo de acá Y está en medio de la nada Como están viendo Pero en este circo lo último que vamos a hacer Una zona de batalla En donde Hadley y Corby van a tener que pelear en este lugar Al igual que utilizaríamos estos dos cofres Para ponerle su kit Toda esta armadura de lava Sus cuatro manzanas Para cada uno No nos olvidemos tan bien de la comida Una poción de fuerza Pero bueno, ya con eso Justo se nos acabó el tiempo Y ahora nos tocará regresar al centro Así que vamos ¡Hadley! ¡Corby! No sé dónde sacaste esa cabeza Pero bueno ¡Ya, chavales! Ok, hoy están muy raros ustedes dos, ¿eh? Pero bueno, como sea, como sea Ambos hemos terminado nuestras construcciones Y ahora es el momento de ver una construcción Así que ¿Cuál vemos primero? Hay que ver el de nosotros El de Corby y yo ¿Estás preparado para ver la obra de arte del año? No Una Dos Y Tres ¡Bum! ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin palabras? Es que Esto no parece a Pumni Pero esto no es Pumni Esto es Pumno Sí, claro, sí, claro Supongo yo que tendré que buscar el primer O bueno, la entrada al primer minijuego Sí, exactamente Ahí está El primer minijuego, Gokun Es demasiado complicado No es lo que parece Literal, te lo digo No es lo que parece Eh Ve comenzando, ¿eh? ¿Por qué tanto miedo, Gokun? ¡Oh! No estoy tan seguro de si es que Esto es un intento de trolleo O es que hay algo que va a pasar aquí No hagas trampa Ten mucho cuidado Porque no es lo que parece Pero, man, ¿por qué tanto miedo? Esto no es un juego de terror Yo voy cruzando suave Lento Y seguro ¿Qué pasa si te digo que este Este piso es normal? ¿Me estás diciendo en serio? Sí, güey, va Este es el primer minijuego Este recién es el primer minijuego El Diablo Sí, hay muchas puertas de salida Ok, Gokun Toda estas puertas de aquí Yo solo voy abriendo esta Y esta Bien, Gokun Listo, Gokun El diablo Ok, es el lava ¡Quidado con el lava! Ahí Y listo ¡Qué sencillo fue eso! Ok, Gokun Te pasaste el primer minijuego Y ahora va a comenzar El segundo minijuego El cual va a ser Súper aterrador para ti ¿Estás preparado para esto? Psicológicamente O sea, esto es Minecraft ¿Qué va a dar miedo? Y bueno, estamos en el último minijuego, Gokun Y como puedes ver Corby está con muchas armaduras Bueno, está con full armadura de diamante Y tendrá que buscarte a ti Y tú te tendrás que esconder Claramente Pero espérate Porque Corby va a tener Estas granadas Y en serio tiene Corby va a tener estos Estos Y va a tener también un arco Cestas ¡Cuidado, cuidado! Bueno, y va a estar muerto también En cinco minutos Voy corriendo Y bueno Tengo que buscar literal Una zona para esconderme ¡Ah! Ey, yo, corre ¿Qué fue? Nada El scale set 0.2 Y entraré por aquí Y literalmente No me va a encontrar Nunca Yo le voy a decir a Jal Que no necesito cinco minutos Gokun, ¿estás preparado? Sí, malo Solamente pasó un minuto Literal No necesito más de un minuto Solo necesito Un minuto Ok, Corby Cuando salgas de esta puerta Va a comenzar El minijuego A la una A las dos Y a las tres Ocho minutos De límite Ay, Dios mío Vale, Cocu No te lo dije Pero tendrás que dar pistas A Corby Eh, ¿cuánto es el límite De pistas? Tres Ya, mano Ahí te tiro las tres pistas Verde Granja Y ya está Y bueno La última es que no sé Qué otra pista Te puedo dar Y no es lo que parece Es que yo creo Que lo va a entender Demasiado Yo aquí Yo solo voy a estar Caminando Mis ocho minutos Porque yo sé Que aquí no me va a encontrar Nadie Tú ya sabes que está En un lugar verde Obviamente Es este bioma No es lo que parece Yo no sé qué pensar De eso, sinceramente Espérate un momento Oh, pero ¿por qué está Viendo tanto ese auto? Oh, my God Pero eso ¿Qué joder? El diablo Yo te digo que Puedes usar tu Tu truquito De tirar granadas En cualquier lado, literal Oh, no, yo no estoy pensando A tirar bobo Por todas partes El loco Pero, Corby Cuidado que te mueras Ten mucho cuidado Ok, Corby Cuidado, Corby Te vas a morir No querrás tan bueno Para encontrar a alguien No sé tú Pero literalmente Te está costando Quedan solamente Dos minutos Uy, Corby Cuidado Oye, pero dame un pico No, hijo de puta ¿Cómo te mato De ahí? Ya, te doy un pico Porque quedan dos minutos Toma un pico De diamante, cabrón Vamos Tú puedes Corre ¿Qué pasa? Oh, esa torreta ¿Qué diablos con la torreta? ¿Desde cuándo una torreta Pueda apuntar también A alguien tan pequeño? ¿Cómo es eso? Oye, técnicamente Ah, ok, ok Quita esa torreta Quita esa torreta Oye, no técnicamente Debería haber ganado yo No, Cocoon Es que faltan dos minutos Faltan dos minutos Faltan demasiados minutos Oye, eran tres pistas Y revelaste al Corby No, pero te doy Dos oportunidades más Tranquilo, tranquilo Ya te digo No solamente te puedes hacer De pequeño Si no, también te puedes hacer Como un animal O si quieres También puedes hacer Una trampa Súper épica Ahora, ¿saben qué? Vamos a hacer la cosa sencilla Y vamos a hacer una cosa Que, pues, espero yo Y quede bien Así que Vamos a probar de nuevo El scale set Ahí está Y vamos a estar en 0.05 De esa manera No nos va a ver Para nada Yo ya tengo mi lugar hecho Pero bueno Ok, listo Ya estoy Dios mío, Corby Esto sí Va a ser demasiado complicado Y esta vez Sí lo voy a dejar complicado Corby Tu única pista Está en el Nether Está poniendo torretas En todos lados Ya tiene zona puesta Ya para poner torretas Dios mío Ok, confiemos En que no me termine encontrando Yo creo que aquí No me va a ver nunca Esto es muy peligroso Pero, Corby Por favor Se está viendo Se está viendo ahorita mismo Corby, vamos Por favor Está loco Está loco Está loco, Corby Ok, Corby 18 17 6 Pero, Corby Mátalo Ya 10 segundos más ¡Tamare! Se te acabó el tiempo Hace rato Acéptalo, perdedor Bueno, Jaddle Ven para acá Porque te voy a mostrar La mejor construcción de todas Aquí tienes A Pobby ¿Qué? Y todo esto lo hice En 30 minutos Para que veas Literalmente Tiene el tremendazo detalle En los ojos El punto es que ahora Tienen que buscar la entrada Hacia los minijuegos Así que, ve buscando rápido Corby, esto es increíble Es demasiado grande Y nosotros dos Ni siquiera pudimos construir esto El de nosotros Fue mucho más pequeño Pero ya, no importa A ver, rápido ¿Dónde puede estar la entrada? Bueno, eso no era para romper La madre, bueno Ahora tendré que darte Un botoncito Lo malo Corby encontró La primera parte De la primera mitad De la entrada Tú tienes que encontrar La otra mitad ¿Eh? Pero, o sea ¿En dónde puede estar? Corby, ¿me puedes ayudar? ¡Oh! Yo creo que es muy obvio La respuesta ¡Oh! Ya, ya, ya Entendí Entonces Es un botón No lo rompas Presiónalo ¡Esta madre! Ese era un botón Ok, toma Ahora sí Pa' que vean Aquí es donde comienza Su primer minijuego Así que tírense, amiguitos ¡Oh! Oh, ok ¿Y este lugar qué es? Encuentra en la puerta correcta Así que Suerte con eso Esto, esto es ridículo ¡Oh! ¿Qué? ¿Ese es? Eso no, eh, no Ah, ah, qué troleo Ay, man, ¿en serio? ¿Nos puede dar una pista al menos? La única pista que les podría dar Creo que podría ser las esquinas Así que empiecen a checar más o menos las esquinas Porque por alguna zona podrían encontrar algo Ok, Corby Importante las esquinas Busca las esquinas Acá ya en esa esquina no hay nada Como que la cosa no te están saliendo al parecer A ver Acá en las puertas no hay nada Y Ok, Corby, ya la encontramos ¡Vamos! Bienvenido a mi nueva versión de luz verde y luz roja Pero la diferencia de aquí es que literalmente van a tener que comenzar desde aquí sí o sí O sea, van a tener que caminar las líneas como sea Porque si llegan a tocar estos bloques amarillos para cuando los active va a ser GG ¿Entienden? Yo les voy diciendo que va comenzando de ya Y más les vale no tocar el color amarillo Así que Suerte con eso Ok, bueno Y bueno, les voy diciendo de ya Cuando el suelo cambie de color Se tienen que detener Si no se mueren Así que suerte con eso Corby, esto es demasiado fácil Igual Oh, espera Aquí simplemente se puede saltar Saltar por aquí Y ya encontramos la salida Se está laggeando Corby, esto es demasiado fácil Igual Oh, espera Eso ya se está laggeando Simplemente se puede saltar Saltar por aquí Y ya encontramos la salida Acabo de ver a Hadel tepearse Bueno, pero no me moví Me quedé quieto No te lo ha negado Tu jugada de Matrix ha sido muy interesante Ahora sí Sigan caminando Rápido, Corby Ven, rápido Ven, rápido Uh, ya estoy abajo Uy, Corby Eso estuvo muy cerca, eh Sigan Y ahora cuidado con esta Porque si van a tener que saltar bien Ok, la cosa se está poniendo más tenso ¿A quién lo diría? Este salto es complicado Uy, estuvo demasiado cerca A ver, Corby Cuidadito con moverse Literal podría yo estar aquí Por todo un buen rato Y literalmente burlarme de ustedes La verdad Me voy a burlar de ti Después de terminar esto, weón No puedes moverte de aquí al parecer Oh, qué pena No puedes cruzar por ahí No me lo creo Bueno, literalmente consiguió cruzar igual al parecer Rápido, rápido Pum Pum De una Uy, uy, Javier Está demasiado cerca, eh Ahora sí vamos a darle el paso Uy, el Corby casi se muere de ahí Ok, sigan De una, de una A ver, toba, 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 toba Y cuidado con esa ronda, eh Digamos que claro Como estos bloques de aquí No los puedo cambiar de color Pues esta será la pared Que van a tener que ver ustedes En caso de que se cambie el color Y aparte van a necesitar Tener bastante cuidado Porque al ser bloques diminutos Literalmente podrían A lo mejor tocar un pixel De la lana ¿Es donde se supone Que sacaste esto? Esto es un hack No preguntes a un mago Por sus jugadas Ahora sigan cruzando Y deben de tener Demasiado cuidado ¿Ok? Ah, uy Ay, Dios ¿Qué es esto? Y Bum Uy Cuidadito Para que si se mueva Va a ser guillis, amigos Ahora, boom De nuevo Ok 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 A la miércoles La tensión está ahí Ahorita mismo Bum Dios Uy Dios Aún les queda Un poquito más ¿Sabes qué? Vamos a Arruinarles un poquito La jugada No, no Y les vamos a poner Unos bloquecitos chiquitos Para Literalmente Hacerles la jugada Más imposible Man Eso es un pixel Está Man Está seguro Pues Suerte con eso Ya les voy a dejar la chance Para que puedan moverse Con todo lo que quieran Así que Con todo lo que quieran Usa tu Usa tu faro Bueno, esa cosa Como se llame Sí, sí, sí Yeah Eh, ya A ver Salta aquí Salta aquí No, no me morí Oh Ah No, 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 no No, no, no Perdóname No Bueno, Jadel Tendrás que comenzar de ahí de vuelta Pero te dejaré estar en ese bloque Ahí está Ya písalo Ahora tú sigue cruzando Vamos, Corby A ver, Corby Yo sé que puedes ahí Vamos, salta pues Muévete Dale Uy Dios Uy A ver A ver, Jadel No, no, no Ah Dios mío Esa atención con el bloque Es increíble Ya, Corby Te falta uno Nada más Para llegar, eh Mira, te voy a dejar Te voy a dejar hacer algo aquí ¿Qué es lo que tienen que hacer ahorita mismo la gente que está viendo este video? Ya, eh Oh, sí Vaya Interesante ¿Ya vieron? Dijeron que tienen que darle Digo, dijo que tienen que darle like y suscribirse ahorita mismo ¿A qué sí, Corby? Bueno Ahora sí Eh, tú Bajas para allá Oh Yo también Uh, vaya Está Bueno, Jadel No entendí qué te pasó ahí Pero no importa Ahora sí, chavales Aquí se viene el siguiente minijuego Y aquí es donde ustedes van a tener que hacer una mini batalla de construcción ¿Y qué significa eso? Que ahora van a tener que meterse al último apartado donde está el Shiseland Beach Y construir un minicirco Eso ¿Entendieron? Oh Un circo Y tienen básicamente dos minutos para construir eso con bloques diminutos Así que suerte con eso Bueno, supongo que eran con colores rojos y azules simplemente Oh, a Corby Bueno, Corby no hizo nada Ok, esto va a ser súper fácil No, parece ridículo No estoy tan seguro de que, de si eso se supone que es un circo Pero ¡Hala! El Corby ha pensado inteligente su jugada, eh ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Oh! Ah, no, no Yo no voy a hacer eso Es mejor ser grande Bueno Ahí está la suerte suya Dios mío Dios, esto va a ser una Un tema de paciencia increíble Como está construyendo el Cadel Y luego estamos viendo aquí al Corby Es que el Corby está teniendo la paciencia del mundo Es un pitufo ahorita mismo Es increíble Estoy viendo un chivolo Pampers ahorita mismo Hola, Corby Como veo que les cuesta, les voy a dejar tres minutos más Así que suerte con lo suyo ¿En serio estás rompiendo mini pisceles para la espiada, Corby? ¿Sí, eso? Ah, no Yo estoy haciendo algo más grande Ya, ciérralo No estoy tan seguro de si eso se ve Si esto es un circo Espera, esperate ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer bloques más grandes? Espérate Ahorita es la forma Estoy haciendo la forma ¿Puedo hacer esto? Dios mío Pero qué asco Bueno, esto es una caca No, bro ¿Esto qué es? No, no, no Olvida esto, güey Voy a hacer otro Ya, más pequeño Ahora sí Ahora sí Tres Dos Uno Ya deténganse Frenen Frenen Ya, ya, ya No más No más No más Listo, listo No más No más Ya, loco Listo, bueno Ahora sí Es hora de ver las construcciones Así que Corby Corby Entren, entren Entren, entren Como pueden observar No hay nada Eso es todo, chicos Adiós Ahí está el espectáculo Y ahora ver La construcción de Corby Así que Joder, vamos Tú puedes Haste grande Vamos 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 Oye, tampoco era así Tampoco era así Vamos Como sea Y esta ¿Es esto? Oh Circo No hay Bueno, ¿sabes qué? Dejámosla así Como si nada Vaya circo Más interesante Hay una subida Por aquí Y Y Una bajada Por allá Y otra subida Por aquí Y otra allá Y solo por eso Corby es el ganador De esta ronda Vamos Corby Tú puedes No, no No, deja de escribir Eres el ganador Celebra ¿Por qué? Si ni siquiera hizo nada Ni hay entrada Es que Es que Esto tiene Mucho estilo Tiene demasiado flow Está hecho por Por los dioses Son seis bloques Es que No entiendes No entiendes En fin Bueno, no te preocupes Igual tienes una ronda más Para obviamente Salvarte Ya que has perdido esta Y no se preocupen Ya que he puesto Una zona por aquí Así que por favor Activen los dos botones Digo, las dos palancas Bueno chavales Aquí les presento El circo Y claro Obviamente ustedes se pensarán Oh, tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro No Vayan a esos cofres Y van a entender Lo que va a pasar aquí Ok, sí Lo entiendo mucho Ok Con sus armaduras Vengan para acá Cuando dé la cuenta de tres Ustedes comienzan Y se atacan Están rápido Bueno Corby Has perdido la primera ronda No te preocupes Amiguito No te preocupes Ya que para el perdedor De la primera ronda Siempre va a haber una ventaja Toma esta espada ¿Qué? Y ahora que comience La segunda ronda Se supone que debería tener eso No, eso es para el perdedor Hay que darle ventajas Al perdedor También Para que pueda remontarse Así que a las una A las dos Y a las tres Comiencen Corby 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 ¿Por qué no me doy? Ah, pero no sale Oh Dale, bro Dale, bro Dale, bro Oh Combo Combo El di... Oh Ay, no vi nada Ay, no vi nada A la madre Cuántas cegueras Estoy recibiendo yo No, no, no El diablo Mi superpoder no sale Ah Entonces Toma, toma 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 Ok Ok Corby, vamos No No, no, no No puede ser No, no Ah No me lo creo No, pero no se muere De verdad no muere nunca ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? Oh ¿Cómo? A las miércoles No se muere ¿Pero qué? Como has perdido Tú también vas a tener La misma ventaja que Corby Pero da manzanas No se preocupen Les voy a dar Un poquito de manzanas Para cada uno Ahora toma Y toma Ahora sí Que comien... A las tres Uno Dos Y ya Comiencen ¿Qué pasó? Oh No Ni voy a caer en eso Ay Ok Toma No, no, no Cuidado Cuidado Hay que tener Hay que ser Hay que pegar con calma Puta ¿Cómo puede ser? No ¿Qué? A la madre Corby Eres el ganador ¿Qué lo diría? ¿Pero qué? Bueno, Jadel No, no No me lo puedo creer Literalmente te acaban de sentar Oye, pero no se muere con eso No, no, no ¿Qué? ¿Ahora qué? Esta vez No pasó nada Simplemente vas a morir Adiós No Cocón Cocón No, no, no No, no, no